En el pasado Exactamente, pero Trash era el bloqueo En esta ocasión, bastante sabia La idea de bloquear a Trash, lo vimos en la partida Pasada siendo realmente el factor de más alto Impacto en el juego Así es, entonces Bien, 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 el primer bloqueo Kalista también cae, en esta ocasión Enfocaba también para Kaldrien Y podría ser que volvamos a ver los bloqueos De Skarner, Fiora y Que eran los que bloqueaban, creo que el último Si caía, ah ok, se van Ah, es cierto, y bueno Entonces alcanzan a Quitarle una de sus selecciones también para Gambit En esta ocasión, que Como recordamos, estuvieron jugándole en contra De Pound en la partida anterior Y aparte recordemos Que Azir es una selección que si bien está nerfeada Es muy segura Sigue sin tener una contraselección real Ay mira, sorry Hablando de contraselecciones, parece ser que Fiora la habían Tomado, quizás esperando Llevarse a ese Darius, pero también Cae el bloqueo por parte de Instinct y al final Todo, todo cae en manos De Gangplank Exactamente Y Gangplank sigue siendo una primera selección Sumamente sólida Claro Los efectos al golpeo del parlamentar Que ahora cueste bastante menos mana Que antes del rework Y tiene un enfriamiento Bastante corto Le permiten tener Bastante impacto en la línea Un juego temprano muy efectivo Y un potencial de bola de nieve Absurdo Particularmente cuando tienes Una espada de la avaricia Empiezas a hacer un banco En tu En tu inventario Le llaman el Bankplank Por eso Así es Y el hecho de que El tiempo del parlamentar Se ve No significa que ya puedo Volver a jugar Critplank Con Full runas De crítico De probabilidad de crítico A nivel 1 Mientras Con No me acuerdo cuánto me daba Me daba como 15% al final Pero Era una baba Mientras tanto Por parte de los chicos De Instinct Vemos una vez más A la selección De ese eco Para la jungla Entonces Otra vez vamos a ver Al buen Rowlio Utilizar a eco Y Otra vez Como bien mencionabas Una cuestión de gustos Más que nada Porque pudiste haberte aquí Tomado cosas como Calista Perdón Como Calista Como Elise Si es que era Algo prioritario O incluso Rexha Y en caso de Buscar otro tipo de juego Pero parece que Se sienten muy conformes Con la selección Del eco Y ahora lo interesante De eco Es la sinergia Que puede tener con Brom Ok Estarán pensando ¿Qué? Pero Si primero El pasivo de eco Tiene sinergia muy buena Con el pasivo de Brom Porque te permite meter Las cuatro acumulaciones Y antes de eso Haber recibido un bono Además Agreguemos Que la convergencia paralela Es un setup perfecto Y viceversa Para una fisura glacial Exactamente De hecho Es una muy bonita Coordinación Entre Brom Y eco Y la única razón Por la que Pensaba yo En esa Elise Era porque Si creí Que un defeat Fue a tomar una vez más Y ahí estás Tomándolo sin dudar Al mismo tiempo Vamos a ver Para Get Right En una ocasión Una vez más Otra vez Esa vein Entonces por eso Quería pensar En que ok Tienes el gusto Por ese eco Y la sinergia Que estás armando Espero Veamos una Tristana No es necesaria Todavía seleccionarla Pero posiblemente Y por eso Creí que a lo mejor Valía la pena Quitársela de las manos A un defeated Y dejar de lado A lo mejor La idea de la comodidad Pero parece que Ghost Ah caray Es una Reven ¿Será algún tipo De placeholder? No creo que veamos Una placeholder En esta ocasión Y de hecho Ghost Me había prometido Una Reven Desde hace mucho Así que Estoy esperando Que me la cumpla Y Malphite Nuevamente Va a caer seleccionado Por Renegades of Hell Momento Entonces Esto significa Que es un Otra vez El Gangplank Para el carril en medio En manos de Gambit Get Right Perdón Orlan va a estar En ese carril superior Una vez más Con Malphite Y al final de cuentas Termina siendo Un Alistar Para Hides Y del otro lado Ok Entonces terminó También el Braum Muy bien Habíamos visto También la doble Teletransportación En Gangplank Y en Malphite Simplemente para tener Mayor presencia global Es viable Que esto suceda Pero a mi personalmente Si me gusta mucho La ignición en Gangplank Si la verdad es que Puedes llevarte Esos asesinatos De una manera Muy sencilla Vamos a ver En esta ocasión Loco Que tal le va ¿Consideras que Esta Reven Digo es una buena Contraselección Para Gangplank? Personalmente No la encuentro Precisamente Como una Contraselección La cuestión Que tiene Su capacidad De intercambiar A nivel 2 Es mucho mayor Sin embargo Esto va a ser Una Reven En carril superior Y va a depender Del hostigamiento Que pueda ofrecer En la etapa temprana Del juego En contra de Get Right Así es De Get Right De Orland ¿De qué estoy hablando? Es que Como la había seleccionado Y ahí está Justamente La doble Teletransportación Una vez más Entonces Otra vez vamos a tener Un juego Chicos Posiblemente En el que Si no sale de control El juego A favor de Renegades of Hell Posiblemente Veamos un juego Pasivo Hasta los 10 11 12 minutos Y después Empiezan a caer Cabezas A favor de Renegades Porque así Lo han hecho De última manera Y Vamos a ver Si les funciona En esta ocasión Aquí Yo la verdad Si estoy En un punto Muy Muy Extraño Y Ambas composiciones Me agradan Me agradan Bastante A ti Querido Coen A ver A ver A ver Veamos Cual composición Me gusta más Definitivamente Yo me voy a quedar Con la composición De Renegades No Ah Poco Así es Simplemente La línea De De Barón Tristan Es demasiado Fuerte Es cierto Y cuando tienes Sinergias Con 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 Otros Campeones Como lo es Seiko Como lo es Además Los autoataques Están fuertes De una Oriana Es muy Sencillo Lograr Hacer Proc De esa pasiva En cada uno De los enemigos Que quieras Golpear Realmente No es Ningún Problema Estar Constantemente Turdiendo A tu enemigo Además Onda de choque Fisura Glacial Cronósfera Son tres habilidades Que combinadas Se vuelven Sumamente Fuertes Vaya Particularmente Cuando consideras Que la convergencia Paralela Tiene un radio Menor Que el radio De la Onda de choque Y puedes Hacer el setup Con el Vaya Setup me refiero A preparar la jugada Con una fisura glacial Que cierre camino Exacto Estás hablando De que es un montón De rentizaciones Que eventualmente Van a Convertirse En aturdimientos Y que mejor manera De abrir Esa posibilidad Tienes una Buenísima Buenísima manera Con el rebobinador O con simplemente Tal cual La propia Convergencia Paralela Y otra vez Les han dicho Que podría ser Muy efectiva Cuando tienes A esa cantidad De setup De preparación Y otra vez Slater no se va a quedar Atrás Con ese brown Y bueno Pues entonces Me impresiona Yo creí que Te habrían convencido Un poquito más Quizás La La paciencia De Renegades of Hell No Creías que me iba a convencer Más un solo campeón De ahí Y lo sabes Sabes que regularmente Me vuelvo muy parcial Cuando veo una list Exacto Y además Pero no En lo personal Creo yo Que la composición Que maneja El equipo De Instinct Es sumamente fuerte Ah hombre Y con Y con Y con gran razón Digo Hasta que En cuanto mencionaste Simplemente la dupla De Tristana Brahms Y es como de Claro Ahí se puede empezar A terminar el juego A favor de los chicos De Instinct Si las cosas salen A su favor En ese carril Pero bueno chicos Esperando a que inicie La partida En unos momentos más En esta ocasión La final de esta semana Número 24 Para Latinoamérica Azul Lo recordamos Terminando No solamente Vamos a continuar Con más partidas En Latinoamérica Norte Sino que tendremos El acompañamiento De dos grandes representantes De Latinoamérica Tanto Norte como Sur En esta ocasión Dos gamers Femeninas Y grandes bellezas En esta ocasión Por parte de Latinoamérica Sur Oh My Cat Y representante De Latinoamérica Norte De la comunidad De LOL Bogotá Ella será Garuri Entonces Ya saben Vayan preparándose Vayan también Pensando en sus preguntas Que quieran hacerles Y bueno Pues continuaremos Con esta batalla Campal Que ya nos están Presentando estos dos equipos ¿Quiénes prefieren ustedes chicos? Déjenoslo saber En lo que inicia la partida Exactamente Déjenos saber A qué equipo apoyen Y le recordamos Que cualquiera puede Inscribirse a la Go4L ¿Cómo Loki? Ah muy sencillo Si nos están viendo Tal vez sus pantallas En sus ordenadores Computadoras CPUs Máquina de escribir Con televisión No importa Debajo debería estar apareciendo La liga Para la plataforma De play.islgaming.com En donde van a poder Inscribirse tanto Para Latinoamérica Norte o Sur Lo único que necesitan Es muy sencillo ¿Verdad Cohen? Es solamente 5 personas mínimas Para el equipo 30 El nivel 30 En todas las cuentas Y mínimo 16 campeones Recuerdo aquella vez Que Loki dijo Nivel 16 Con 30 campeones Que eso ni siquiera Es viable La estadística Exacto Entonces No A nivel 30 Con 16 campeones Chicos Así es Es lo más sencillo Más común Pero bueno ¿Te parece Si pasamos directamente Al desfile de aspectos? Claro que si Mi estimado Loki En la parte superior De la pantalla Con el color azul Ellos son Renegades of Hell En el carril superior Orlambestar Con Malphite Mecha En la jungla Vamos a ver Undefeated Con Elise El pétalo mortal Gangplank Galeón Fantasma En manos de Gambit Get Raid Con Vayner Con Luz Y Hype Stu Con Aristar Infernal Ahí están Y esos contrincantes De la parte inferior De la pantalla Con el color rojo Morado Ellos son los chicos De Instinct En el carril superior Tendremos a Riven Espada Dragón En Furios En la jungla Tendremos a Econ La Tormenta De Adriana Una vez más Por parte de Raulio En el carril medio Ghost Con Orien El Artificio Mortal Y finalmente El dúo dinámico Del carril inferior Cadrien Y Slater Entre Estana La Bucanera Y Brom ¡Momento! ¿Aquí no me hace falta A lo mejor me hice bolas Pero ellos son Los chicos De Instinct Suerte para todos ellos Y les deseamos La mejor de las partidas En esta grieta Del invocador Así es Y ya estamos pasando De hecho la grieta Y ya estamos abriendo Los caminos Como el guardabosques Claro Espero Espero no repetir Un chiste así De malo El resto de mis Todos estamos Destinados A hacerlo Una u otra vez Todo Lo importante Aquí es mantenerlo Con moderación Después puedes acabar Tan mal como yo Pero ¿Eliz qué es? ¿Eliz? Es jungla ¿O te hablaba Acerca del skin? No recuerdo exactamente Que el skin Era el que tenía ¿Lo viste tú? Sí, ¿verdad? No 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 La Goforlo No entra solo Challenger No No entra solo Challenger De hecho Es muy común Chicos Recuerden Lo importante Es Que puedan desarrollar Una sensación Diferente Del estilo De solo Que Y que Aprendan a jugar En equipo Que incluso Puedan tener La capacidad De alcanzar Ligas Que no habían Pensado No importa Que sean Plata Bronce Oro Mimbre Mirra Lo que sea No importa Que le hayan traído Al niño Dios No importa Ustedes pueden ser Cualquier tipo de metal Regalo precioso Lo que ustedes quieran La intención Es que puedan Jugar en equipo Y encuentren Otra sensación Diferente A League of Legends Que a veces No se vive En solo queue Porque No juegan Normalmente Cinco Contra Cincos Y bueno No estoy seguro Quien tuvo el problema Ahorita de desconexión Pero no creo Que tarde mucho En resolverse Como Como lo han demostrado De hecho Han sido Los equipos Más Como estables Cuando menos En conexiones Tipo de cosas Pero Ahí está Parece que solamente Tenía un poquito De lag El buen Ghost Y creo que Ya lo están Resolviendo En estos momentos Y bueno Pueden ser De petróleo Pueden ser petróleo Claro que sí Petróleo Petróleo Así es Ah sí División petróleo División petróleo Exacto Mientras tanto Bueno Volvamos a la partida Si gustan Así es Ahí está Ok Los chicos están listos Todos preparados Y Inmediatamente Vemos en la parte Inferior de sus pantallas Con el color azul Ellos son Los renegados Infernales Supongo Ellos son Renegades Of Hell Y en la parte Superior derecha De la pantalla Con el color rojo Ellos Finalmente Con la Riven Que me prometieron No con el jugador Que me lo prometió Ellos son Instinct Así es Y claro Para todos ustedes En casita chicos Bienvenidos a la grieta Del invocador Esto será La gran final De esta semana De esta semana Número 24 De Go4Lol Mucho cuidado Get right Con Buen Buenos reflejos Inmediatamente Retrocediendo Sabe que no puede Andar ahí Por donde Las sombras abundan Como bien lo ha dicho Se lo ha dicho Mufasa En esa Iconica escena Y Get right Así como de Todo lo que toca la luz Así es No hagas face check Maldito noob Y Get right Sabe comprender Perfectamente Que no va a hacer Ningún tipo de movimiento Extraño Y menos en contra De alguien como Tal cual Ese Brom La Tristana Y el Raulio Que también anda Merodeando Y de hecho En estos momentos Si yo fuera Renegades of Hell Y no estuviera Usando un Malphite Me gustaría correr El cambio de líneas En contra de Riven Simplemente porque Riven depende tanto De estos duelos Uno contra uno Es cierto Pero el problema Es que al tener Un Malphite Ponerla en situación De dos contra uno Aún mandando Al soporte Carril superior Puede resultar Bastante mediocre Si Si mucho más De lo que No la puedes dejar sola Claro No tiene suficiente rango Para hacer lo que haces Con Corki O con Tristana De quedarte Completamente solo Y aparte Agregas Que Que Malphite Aún teniendo El dos contra uno No va a tener Mucho potencial De asesinato Ni de De negar al enemigo No, no, no Ni de chiste Digo Exacto Justamente la palabra Que usaste Me encantó Ser una liga Súper mediocre Incluso para los estándares De De la River En otro lado del mapa Ay, beso de chicloso Ya, ya Ya decía yo Que Que no me sentía igual El día de hoy Como está caballero Gracias, pásale por aquí Y Que era lo que les iba a comentar Esto es Latinoamérica Sur Y No estaba seguro Que más había pasado en el chat Pero gracias chicos Por acompañarnos Y otra vez Este chat Y estas transmisiones de ustedes Si Escuchen lo que no les parece Por favor Háganlo Háganlo aparecer en el chat Les prometemos Que tomaremos en cuenta Todos sus comentarios Quejas y sugerencias Pero bueno ¿Para qué son estas partidas? Mitchell Es muy sencillo Esto es la Go4Lol Y lo que ocurre es Estos chicos se enfrentan Se inscriben cada semana A estas partidas Que inician desde el sábado Con las rondas de 32 16 Todo esto Y los domingos Tenemos cuartos de finales Semifinal y final ¿Qué pasa? El formato es mejor de uno ¿Y qué ocurre con el ganador De las finales de la semana? Si llevan 250 dólares Y también una cantidad de RP Para los jugadores Del equipo ganador Y por supuesto Puntos para llegar A la final mensual Justamente Porque cada mes Así como cada semana Existe una final En donde en vez Los premios Se duplican De 250 A 500 dólares Esto es Por lo que estamos aquí El día de hoy Y también Para divertirles un ratito Con las partidas Que nos ofrecen Estos chicos En esta ocasión De Latinoamérica Sur Pero recuerden Ah, es cierto Tanto Garuri Como Oh My Cat Estarán presentes Después de esta partida Y después de ellas Estaremos continuando Con Latinoamérica Norte Exactamente Pasaremos primero Las pequeñas charlas Con la comunidad Luego a Latinoamérica Norte Exacto Y bueno Ahí estamos viendo No hay mucha agresividad En el carril inferior Me gusta la manera pasiva De Haizu Manteniendo algo De presión Ya a nivel 3 Entonces Con la posibilidad De regenerarse En caso de ser necesario En los intercambios Pero Muy estables Evitando la presión Por parte de la Tristana Brown Curiosamente Y otra vez Es una muy buena señal Para los chicos De Renegades En el carril inferior El hecho de estar teniendo Tanta Seguridad en la línea En contra de algo Como Tristana Bain Justo en el nivel 2 y 3 Exactamente Y ahora Esa línea No está sacando La ventaja Realmente Que quisieras tener Hay 27 Subditos 28 De hecho En manos de esa Bain Ya una ventaja De 10 Subditos En una etapa Temprana Del juego Es bastante valiosa Y más Cuando eres el Cardi Que mejor escala Ve nada más El destino Por parte de Furious En contra de Orlan Intentando mantenerlo Dentro de la De toda la De todo el aturdimiento Y la atrización de Echo Lástima que no Sé que quisiste decir Cronosfera Lucky Sí estuve muy cerca De Cronosfera Pero no La convergencia paralela De la convergencia paralela Exactamente Y afortunadamente Para Orlan Otra vez Este Este Si es la definición De la casa de ladrillo Puedes contar siempre Que lo necesites Orlan Rara vez lo ves perder Una vida Incluso con esta línea Tan Tan pasiva Y vulnerable Como es la de La de Malphite En el carril superior Sobrevive a esto Regresa a la línea Y una vez más Aquí el intento de asesinato En el carril superior Furious entrando La convergencia No está bien posicionada Pero ahí está el rebobinador También para el de reutilizar Y debajo de la torre Van a continuar con el intento de asesinato Parece que sí Pero Uy Esto era peligroso Ahí está la reutilización De tus ataques Y Furious está muerto Pero no sin antes Llevarse la primera sangre El intercambio Uno a uno Sobrevivió ¡Qué clase de magia! Pues claro Es una Riven nivel 5 Y ya tiene algo de puntos En ese escudo Y recordemos aparte La movilidad Lo que es sorprendente En realidad Es como no lo mató antes Exacto Lástima Pero aún así La primera sangre cayendo Para los chicos de De instig En ese carril superior Afortunadamente Para los caballeros De renegades of hell Logran sacar Algo de Algo de De presión En los objetivos Con ese primer dragón Exactamente Y este es el intercambio Que hemos visto ya Muy tradicionalmente O sea Hace una emboscada De carril superior Se contrarresta Con un dragón Y esto Vaya Es una mecánica Que existe Desde los inicios De la liga de leyendas Bueno más bien Desde el inicio Del metajuego De existente Jungle en liga de leyendas Así es Pero Pero en realidad Loki Para ti ¿Cuál de ambas Vale más? Yo personalmente Me quedo con la idea De que el asesinato En manos de esa Riven Es mucho más importante Solo por el potencial De bola de nieve Sí Yo creo que Si esa línea La logra sacar adelante Y la Riven Logra sustentarse De manera De manera individual Creo que no solamente Le das espacio A que Rolio Pueda moverse A otras partes Y Pero bueno Finalmente Yo creo que sí El hecho de sacar adelante Esta línea De Riven Y darle asesinato Ya con ese Con ese brutalizador Creo que es mucho Creo que es un poco Más valioso Me estaba Estaba observando El estilo de juego En estos momentos Del carril medio Por parte De Gambit Y me gusta mucho El posicionamiento De sus barriles Porque Siempre tiene uno Cuando menos De manera muy Muy personal En la parte Posterior De la línea Mucho más pegado De un lado del mapa Simplemente Para poder activar Activar El siguiente barril De manera agresiva Y estando En la protección De su área En el carril superior Otra vez Vemos el intento De asesinato De hecho En esta ocasión Es un defeat De quienes están Empezando a moverse Allá Pero En el carril inferior Get right De hecho Haizu Solamente Buscando el combo De testarazo Y pulverizar Porque puede No porque debía Pero es solamente Para imponer Un poquito de respeto Ya que Creo que Si puedes buscar Los intercambios Con Bain y Alistar En algún momento Pero todavía No es la situación Todavía estás en nivel 5 Estás algo lejos De ese nivel 6 De hecho Bain va a llegar Primero que nadie Cuando menos en esa línea Vamos a ver Si quieren forzar Algo de agresividad Porque otra vez Sacar esta línea Adelante O cuando menos Que sea autosustentable También sería buenísimo Para los chicos de Renegade Ahora Viendo el carril inferior Ya estamos viendo Cómo se empieza a emparejar La línea Fuerte Entre comillas Ya empieza A recuperar A recuperarse Esa pequeña desventaja Que había anteriormente Para el carril Me dio un tanto sorprendente Ver la aceleración De una lágrima De la diosa noriana Considerando los cambios A la itemización De poder de habilidades De hace un tiempo Yo personalmente No soy del todo fanático No es como que puedas Acumularla tan rápido Como la acumularías No sé Con ese real Claro Oh oh Creo que Furios Podría estar en problemas Ahí está intentando Continuar con la persecución Inmediatamente También la fuerza imparable El destello Y cómo no El capullo en su cara Y que ha nacido De ese hermoso capullo Es un asesinato Para Orlan Excelente No es una hermosa mariposa Solamente es un asesinato Y bueno Ahora Esto Empieza a tener mucho impacto Primero El destello Capullo fue Excelente No manches Sí Buenísimo Y El posicionamiento En general De la emboscada Fue muy bueno Y esa es otra gran ventaja Que tienes Cuando tienes una jungla Como Elise Con Malphite Tienes la posibilidad De entrar por línea Y aún siendo visto Por el enemigo Sacar una ventaja Así es Y aparte de eso Ya había utilizado Sus alas rotas también Mientras tanto Gambit Buscando la agresividad Buen destello Evitando el daño De los barriles Continuando con el capullo En contra de Goz Ahora la mordida Del carril superior Viene un regalo De hecho Ahí está entrando Furios Pero no puede hacer mucho más Llega tarde Y tiene que dejar la línea O cuando menos De la pelea Tiene que huir de la pelea Pero hey Otra vez Una excelente emboscada Sí Y este Elise Está haciendo un trabajo increíble Y lo vimos anteriormente Undyfired Es un excelente jugador Con este campeón Sí Y lo ha demostrado Una vez otra vez Ahora Perdón Pero hay algo Para aquellos que de repente Nos preguntaron Que como Consejos para soporte Vean la manera En la que Hype Sub juega esta línea Y como Le ofrece un montón De seguridad A GetRight Evitando que constantemente Conecten las Qs Por parte de Brom Excelente destello Por parte de GetRight Para evitar la fisura Algo exagerado quizás Pero mejor prevenir No realmente exagerado Cuando consideras Un salto cohete Claro Que puede caer directamente En tu cara Y después Aparte Consideras la posibilidad De acumulaciones de Brom Creo yo que ese destello Fue sumamente prudente Sí De hecho De hecho Tienes toda la razón Me refería a lo exagerado Yo en la distancia Pero creo que Sí Ya estando en esa posición Y no estoy seguro Que Hype Sub tuviera todas sus habilidades listas Mientras tanto Detrás de ellos Está un Echo esperando Pero otra vez Me encanta que Hype Sub Todo el momento Está protegiendo perfectamente De las Qs De Slater No está permitiendo Que toquen básicamente A Vayne Y esto es algo Muy importante Que define mucho Cómo vas a jugar Qué estilo de tirador tienes O qué estilo De 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 contrincante Es el que estás enfrentando Y saber más o menos Cómo tienes que reaccionar Porque si los vieras Mucho más agresivo A Hype Sub Como en otras ocasiones Podría ser mucho más peligroso Mientras tanto Un Defeated Haciendo algo de presión En el carril inferior Intentando Mantener a esta torre saludable Y lo han logrado De una buena manera Digo Esta Apenas ha sido tocada Ahora ¿Qué más podemos notar ¿Qué más podemos notar por aquí Mi estimado Loki? Bueno Nos quedan solamente Unos 26 segundos más Para el siguiente dragón Y ya empezamos a ver Un poco de control De visión Y esos son los mismos Los barriles justamente Que me encanta ver La descarga De cañones Para Para Calden En el carril inferior Por parte de Gangplank Para imponer respeto Y por supuesto Para forzar un retorno A base A segundos De llegar al dragón Obviamente No van a tener La velocidad Para hacerlo Y esto además Puede traducirse En buen asedio Así es Ahora en el carril superior Vemos tal cual Un intercambio Totalmente Dista y siniestra De izquierda a derecha Ahora vemos ahí también Forzando la definitiva Por parte de Riven Quizás sabiendo Que la van a necesitar Una vez más Durante la siguiente batalla Cuidado Gambit evita perfectamente Esa Oh, la onda de choque No, pero Lástima La con ruptura Ajá Ahora Roleo intenta Ir debajo de la torre Pero Gambit sobrevive Al final de cuentas Y esa Convergencia paralela Quedó Un tanto Abierta Y le dio justo el espacio Para que Gambit Pudiera salir de ahí Aunque la onda De hecho que fue muy buena También Hives sube Exclusión en trabajo De mantener Lejos El peligro Ahora Solamente De hecho ya está en vivo El dragón Entonces ¿Qué vemos nos encontramos? ¿A quién le darías la ventaja Si tuvieran que pelear En una batalla Sin contra 5 Por este siguiente objetivo Coen? Depende Es que el asunto Es quién gana la pelea O quién se lleva el dragón El control del objetivo Es muy diferente El control de la pelea Y en muchas ocasiones Hemos visto Que la gente toma un dragón Y resulta 0% efectivo Porque terminan perdiendo 4 o 5 en una pelea ¿Qué ventaja tiene En estos momentos El equipo de Renegades of Hell? Simplemente Tiene mucho más impacto Potencial En el equipo ¿Por qué? Tienes un mal fight Cuya definitiva Todavía no está disponible Pero en caso de que lo estuviese Tiene un impacto tremendo En las peleas de equipo Contra campeones Que dependen de su velocidad De ataque Como lo es Echo y Tristana Y Tristana Es sumamente efectivo Pararlo ahí Además Incluso si no Esto es en la región Gangplank Tiene todo el potencial De seguir metiendo Daño durante la pelea Así es Bueno Esas son cosas Que vamos a tener Que tener muy en cuenta Y vemos algunas de transportaciones De hecho Gangplank Si solamente regresando A la línea Para no perder nada De aguante Y todavía Vemos una pequeña ventaja De nivel Para este carrerero medio Posiblemente No sea Ni siquiera de un nivel Pero Es nivel 10 En contra de 9 Lo cual también significa Que está un poco más cerca Poquito Pero más cerca De nivel 11 Y obviamente A eso me refiero La ventaja Del segundo nivel De la definitiva Pero Ya veremos Si termina siendo Justo el intercambio O el tiempo Para que esta ventaja De nivel Sea posible Y este dragón Aún no se pelea A pesar de ya haber nacido Ya haber resucitado De las cenizas Como el dragón fénix Así es Es todo un símbolo Aquí todo el mundo resucita Pero Ahí estamos viendo también A un defeat De empezar a moverse En el carril inferior Tiene que lidiar Con una pequeña sentinela Que delata Sus intenciones Y ahora Otra vez Todo bastante tranquilo Solamente con un poquito De cuidado Alrededor del dragón Me encanta La visión De Renegade y Zofiel Alrededor del dragón ¿Ya la viste? Me gusta porque Está completamente Cubierto detrás Y En las entradas A la jungla Alrededor de él Entonces Un buen control De visión Y Les permite llegar Primero aquí Bien la descarga De barriles Por parte De Gambit La onda De hecho Que conecta En contra de él Intenta escapar Buen destello Los barriles Se están cayendo Ahí está cayendo El primer asesinato Pero La bonificación De dragón Va para los caballeros De Renegade y Zofiel Ahí está La fuerza imparable Entrando también Y la extenuación En contra de Furios Pero ha regresado Y se ha terminado Finalmente Y ahora un defeat Está a punto de caer Buena la curación Orlan peleando Ahí en contra de tres personas Y a punto de llevarse Un asesinato ¿Podrán lograrlo? No Logran caitearlo Bastante bien El destello Lo sorprende Bastante bien Tres contra uno Que se para allá Lo avientan Muy bien Y no termina Llevándose a nadie más Más que el solo El asesinato Del inicio Pero El intercambio Al final de cuentas Tres a uno A favor de los chicos De 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 Int Y volvemos A que tan valioso Es un dragón Cuando pierdes Tanta ventaja De oro En estos momentos Había una ventaja De oro grande Y ahora solamente Son 100 la diferencia Y además Esto va a cambiar En el momento En que caiga esta torre Dejando el El oro total A favor de los chicos De Instinct Así es Entonces Una excelente Pelea al final de cuentas Y Alcanzaste a notar Digo porque La cámara se quedó Totalmente Cuando no es para nosotros En la batalla Que estaba teniendo Orlan No sé exactamente Que ocurrió Más abajo No yo tampoco Lo alcancé a notar Honestamente Tenía la cámara También ahí Bueno si tenemos Alguna pausa Aprovecharemos Para ir una pequeña Repetición Antes de que Antes de que Lo olvidemos Pero Ahí estamos viendo El contra empuje Ya por parte de Gambit En el carril medio Intentando salvar Cuando menos Rescatar un poco De la ventaja En este carril Con estructuras destruidas Pero No va a ser posible En estos momentos Y todavía Vemos Una diferencia De hecho Uno a uno En torretas Para ambos De los equipos Solamente El carril Inferior Y el medio Es donde hemos visto Este intercambio Ahora Como le ha ido A Furious En esta ocasión En este carril Superior Digo Ya tiene en estos momentos Una ventaja De súbitos Decente Dos asesinatos A su favor Y además También su propia Tiamat Para el empuje Tan agresivo Que puede generar De esta manera Y Ahí está Otra vez Viene entrando Un defeated Pero Buenas En tinelas Y mira También tenemos Esa fuerza Imparable Y será suficiente Para mantenerla Ahí También tenemos La descarga De cañones ¿Por qué no? Y Furious Intentando escapar A través de la pared Tiene algo que hacer Ahí está Incluso la convergencia Por si acaso Pero bueno De cualquier manera Es Orlan Quien se lleva El asesinato En este carril Superior Una vez más Pero esto No se termina Go sin problema Malón de choque Intentando mantener Alejado La agresividad Y logra hacerlo Gracias a esa Donde de choque Un defeated Queda fuera A pesar del intento De iniciación Por parte de Hyde Y ahí Loki Es cuando dices Ah Esta vida ¿Por qué Riven Se vuelve tan móvil Cuando usa su definitiva Pero de todos modos Cae pescada Y esto se vuelve Nuevamente Una cuestión Solamente de posicionamiento Y ralentizaciones Bien ejecutada Por parte de Orlan Y on defeated Técnicamente Atrapar a una Riven Que está escapando Custo definitiva Y tiene ya Bastante reducción De enfriamientos Estamos hablando De en solo Los objetos 25% Nice No debería de ser sencillo Sin embargo El posicionamiento Para emboscadas Ha sido muy bueno Por parte de La línea superior Y la jungla De Re-Gate of Hell Así es De hecho en reducción De enfriamiento Ya tiene el 40 Ya tiene el 40 Tienes toda la razón Entonces No da más Mientras tanto Otra vez La partida sigue estando Bastante pareja Y Todavía Demuestran Una buena Una buena capacidad De pelea A los chicos De Re-Gate of Hell Y en estas emboscadas Más que nada Toman en un limpio Movimiento La torreta Del carril superior Y pronto Podrían tomarla Del medio Ya que Ha estado Empujando bastante Bien Gambit Y solamente Le quedan unos Cuantos miles De vidas Cientos de hecho El legendario Emboscada Por parte del Gangplank Parece ser que La legendaria Emboscada No solamente Buscando algo De control de zonas Creación de espacio Etcétera Y otra vez La ventaja de oro Sigue Vuelve a fluir De vuelta Para Re-Gate of Hell Que Que vaya Ya tiene una Vayne Con un objeto Va por el segundo Probablemente Miren lo que me encontré Así es Y está la persecución Cuidado Y la movilización Por parte del crustáceo No es suficiente No es el turnimiento Un golpe más Y es Furious Con el escenario A su favor Y por qué no También la asistencia Para Ghost Exactamente Y Furious Ahora sí Toma una muy buena Pesca Una muy buena Captura Esta partida Parece no estar Del lado de nadie Hasta el momento Aún no De hecho Ahí acabamos de ver A GetRai utilizar Su espada del rey Arruinado Quizás pensando Que Caen Drian Estaría En una peor Posición Después de los intercambios Pero bueno Eso significa Que tendrá que esperar Algunos cuantos segundos Para volver a tener disponible El carril superior Resumimos la batalla Una vez más Y Orlan Con más Con mucho más control Ya gracias a toda La cantidad de resistencia Y de armadura Que está generando Y presionando Bastante bien Y también Afortunadamente Después de destruir La torreta Del carril superior Hay que tener Mucho cuidado Claro Y más que nada Como le ocurrió A un defeat Encontrarte Uno contra uno En contra de alguien Tan Tan agresivo Como lo puede hacer Furious Y su Riven Si podría ser complicado Oh no Aquí está el problema Ve nada más Cómo descubren A Rowlio En los arbustos Gracias a la descarga De cañones Y logran desenganchar Pero Haifu Está en problemas Intentas ese para atrás De hecho Creo que está ganando Algo de tiempo Pero que bien Gambit Descubriendo Que estaba justamente Ahí ya esperando La Slemboscada Por parte de Rowlio En el carril superior Unos cuantos más Intercambios Entre las patatas Y la posibilidad De un dragón Otra vez Se hace presente No puedes llamar a Riven Dentro de dos carrileros superiores Riven es el menos patata Probablemente Y Riven y Yasuo Son los menos patatas Si pero Cuando le estás Más bien es Riven en contra Un cosal de patatas Es como si tú tuvieras A la persona más Agresiva del mundo O más este Con más daño Y le pusieras pelarse En contra de una pared Exacto Es como de Alguien va a ganar Si Pero hasta donde yo se La pared no le importa Mucho lo que tarde Entonces Es el asunto Ahí arriba Malphite Va aguantando Bastante bien Los intercambios Ya empezando a jugar Alrededor de la visión De este dragón Los chicos Tanto de Renegade Como de Instinct Pues tiene que estar Muy al pendiente Son dos los dragones Que han logrado Tomar los chicos De Renegade Y ese tercero No les vendría nada más Por un poquito más De movilidad Para kitear Lo que sea necesario Como lo es a Riven O el Echo incluso Entonces vamos a ver Que tal Si este dragón Es tan importante O deciden enfocarse En ganar la pelea ¿Tú qué preferirías? Yo creo que en esta ocasión Tienen que procurar Ganar la pelea Sí Está bien Tienen una pequeña Ventaja de oro Los chicos de Renegade Pero en este momento No se traduce En eficiencia ¿Sabes? Lo que implica Que la pelea en equipos Realmente va a ser Lo que marque la diferencia De oro Si algo de bono De velocidad de movimiento No le viene mal nunca A un equipo Más cuando tienes una Vayne Que puede perseguir Y o escapar mejor Con ello Sin embargo No es el objetivo Principal a priorizar Vaya Por supuesto Ahora Disculpa Kigray No sé No sé si es mi micrófono Pero hay que separarnos Un poquito El micrófono De los labios Porque parece que está Está golpeando mucho el aire Gracias chicos Digo no sé si era yo O Cohen Pero ya Ya lo Lo estamos resolviendo Ahorita mismo Y de hecho Ahí estamos viendo ya Los cabos Y creo que era yo Porque yo Si suelo Lanzar mucho aire Cuidado Porque viene la convergencia Justamente por parte de Junto con la transportación Sorpresa Viene entrando una Riven Pero el crítico El crítico de Gangplug Golpeando con duro Y muchísima fuerza Terminando no solamente Con el espacio Para llevarse el dragón Y también Este Bueno Evitar la pelea Evita la pelea Justamente Al muy buen modo ratonero Y esto les permite Tomar ese dragón De manera segura Y enfocarse En lo más importante El asedio Teniendo el ease Asediar es muy sencillo Gracias de bono De velocidad de ataque Para las pequeñas arañas Y de cualquier modo No es necesario Hay tanto daño ya Que qué importa Tal cual La verdad es que qué importa Hay muchísimo En estos momentos Vayne De una manera muy efectiva Y ese Gangplug Justo como lo mencionabas En la partida anterior Este punto En el que ya tienes La fuerza La fuerza de la trinidad Es el mejor día El mejor momento Para todo Gangplug Es el gran pico de poder Para Gangplug Y aparte Probablemente trae runas De reducción de enfriamientos Voy a checarlo En este preciso instante A ver Revisa Mientras tanto En el carril medio Los tiradores Han vuelto a sus raíces De temporada 1 Y tenemos dos tiradores En el carril medio Peleando por la supermarcelia Esos son raíces De la beta Loki Básicamente Pero bueno Mientras tanto Furious Ahora peleando Excelente el rappel Evitando la definitiva Por parte de Riven Ahora cortando el rango Otra vez el destello Entrando con la fuerza imparable Que jugada Por parte de un defeated Y Orlan Justo tiempo Y también debemos de admitir Que fue Furious Pasándose de confiado Con el exenso de confianza Tremendo al decir Hey sabes que Puedes seguir perdiendo Subditos Y yo puedo entrar a pelear Al cabo se va Que rápido Y no contaba Con tanto control de masas No contaba Con la astucia De un defeated Si lo quise decir Yo también Ahí está el destello Por parte de Haifu También contraestando Logra salir de ahí Afortunadamente Goss Pero no va a ser lo mismo Para Slater Y bueno Una buena agresividad Por parte de Haifu Y en respuesta de Gossu También le ayudó A que no fuera peor La situación De cualquier manera Aunque Ahí está Los chicos de Renegade Empezando a Ya hacer presente Su agresividad En esta ocasión No fueron 10-15 minutos Ya entrando al minuto 23 de la partida Vemos a un equipo De Renegade y Sofiel Un poco más en control Un poco O nada más En realidad Nada más El oro Ni siquiera son 2000 Son 1600 No valen absolutamente Nada en estos momentos Claro Entonces El oro efectivo De las bonificaciones De dragón Si es bastante contundente Pero sin embargo No Otra vez No es partida de nadie Para concretar todavía Exacto Exactamente Entonces Eso es lo interesante Que ya empezamos a ver Cuando menos A pesar de que todavía Está tan parejo A Renegade y Sofiel Que está intentando Ser los primeros En dar el El gran paso Dar ese pequeño salto A ser quien es El que inclina la balanza Y en esta ocasión Vimos ese destello Vemos la jugada En el carril superior Que fue más Por parte de Furious Tal cual como tú lo mencionabas En esa Riven Pero al final de cuenta Ok Un asesinato más Para Orlan Si no me equivoco Fue en esta ocasión 4-2-0 Entonces 4-20 Para Malphite En el carril superior Y Ok Es un buen momento Para empezar a moverse Alrededor del mapa Y forzar cosas A tu Forzar Otros objetivos Como lo puede ser Ya el siguiente anillo De torretas Exactamente Y ese Gangplank Ya está empezando A esforzarse Por obtener su filo Del infinito Solamente para Ver lo que es un crítico Que destroza Después de un parley Es De locos En cuanto llegó Furious A la pelea En el último dragón Lo recibió Con un golpe de ataque Y el barril El crítico Lo hizo Lo destruyó Lo dejó básicamente Sin un tercio De la vida Y obviamente No quieres entrar así Siendo una Riven Que estaba En esos momentos De Tan Squishy En cuestión de Objetos Ya tenemos ahí La Hidra voraz Entonces Un poco más de agresividad Para esta Riven Si ya empieza Ya empieza a crecer Bastante Y el potencial De empuje dividido Ya es considerable Si bien yo habría preferido Terminar la espada Fantasma de Jumus Antes de ir Por el filo del infinito ¿De qué hablo? Del último suspiro Estás considerando Que del otro lado Hay un mal fight Que ha acumulado Tanta armadura Como la es posible De hecho Con la armadura Que tiene Probablemente Si estuviéramos En la edad media Sería un caballero Con la armadura Más pesada Posiblemente De toda la región Debería ser Lo digo Le está cargando Tanta armadura En estos momentos El buen mal fight Que hay muy poca posibilidad Ve nada más Ahora Gambit Con la agresividad De que bajó la torre Prendiendo la espada Fantasma Y bueno Afortunadamente Para él Y también Para Cadrian Nada Nada logra Sacarse de ello Y mira las sentinelas Me gusta mucho La manera en la que Renegade Sofiel ha puesto Todo este campo Minado en la parte Superior de la pantalla Pero al mismo tiempo Instinct Con una defensa Sólida Buena cantidad De sentinelas En su propia jungla En la parte superior Y en la parte inferior También cuidando A esta Brown Tristana Que todavía Podrían ayudar A destruir Unas cuantas Torretas Y más que nada El carril inferior Que aún todavía Sobrevive la estructura De esa línea Muy poco Pero sí Ahora Bueno Un poco de Todavía Están teniendo en cuenta De que solamente Faltan ¿Qué? Ah sí 45 minutos 45 segundos Para el siguiente dragón Ya con la De hecho No le vendría nada mal A los chicos De Los chicos De Instinct Ya es momento Para que Instinct Tome ese dragón Porque Primero Deniegas un cuarto buffo Que facilita ir por el varón Y segundo Tomas ese 6% de daño extra Que en esta etapa De juego De 2 o 3 objetos Por campeón Es importantísimo Así es Ah No pasó nada Al final de cuentas Es que GetRide había entrado Según el muy sutil Pero una sentinela Lo alcanzó a ver Y creí que a lo mejor Los chicos de De Instinct Tomarían la oportunidad Para ser muy agresivos Pero Siempre la respuesta La respuesta de Renegades Bien protegida Esa Vayne Incluso aunque esté sola Alrededor siempre Hay un muro Puede estar A cuerpo a cuerpo Pero A veces simplemente Es una buena Una buena circunferencia De Entre Alistar Y Orlan Con ese malfight Y aquí Peleando Intentando Entrar a ese dragón El carril superior Básicamente Congelado En neutral En este momento Rowlio recibiendo Muchísimo daño Antes de que inicie La batalla Pero como siempre Los escudos Y con una ruptura Debería ser suficiente Como para todavía Mantenerlo con algo De seguridad Orlan Está parado Una sentinela Pero yo creo que Lo sabe Y le gusta Es como de Si Aquí estoy Parado arriba De la sentinela Y realmente Solamente les da Algo de espacio Y les dice Hey estoy haciendo presencia Mientras mi equipo Toma un dragón Exacto Y ese es el cuarto ya Y bueno La rotación natural Parece ser Y con gran remotivo Digo Tomando ese cuarto dragón Ahora ya con Extra destrucción De objetivos Y exactamente Cuanto es lo que da Son 15% De daño A súbitos y monstruos Entonces no está Nada mal Exactamente Es bastantito Y recordemos además Que el varón No solamente te da El poder de empuje Sino que también te da Una cantidad pequeña Pero igual generosa De daño de ataque Y poder de habilidad Así es Solamente quería ver Algo súper rápido ¿Quién está ebrio? Yo no estoy ebrio Aún no Pero Estas partidas chicos Se llevan a cabo En los fines de semana solamente Tú tienes toda la semana Para inscribirte Y el sábado Es cuando tienes que Estar ya tu listo Totalmente inscrito Con tu equipo Para iniciar Con las rondas Preliminares Y los domingos Son cuando se transmiten Cuartos de finales Semifinales y final En esta ocasión Aquí están los también de ustedes Reneguis of Hell En contra de Instinct Es lo último Que tendremos por parte De Latinoamérica Sur Recuerden Todo es al mejor de uno Y al finalizar esto Vamos a continuar Con la charla Con las comunidades Estaremos viendo Estaremos charlando Con Dos chicas Bastante representativas De Latinoamérica Tanto Sur como Norte De Norte Tendremos a Garuri Por parte de LOL Bogotá Y Latinoamérica Sur Oh My Cat Así que ya lo saben Vayan preparando Ustedes preguntas Quieren saber Quieren saber de ellas Así Aquí las tendremos En un momento Y después Continuaremos Con Latinoamérica Norte Exactamente Y bueno Se están disputando Los 250 dólares La buena cantidad De RPs Y por supuesto Los puntos Para tener un buen SID en la final mensual Sin embargo Parece que esta disputa Va a extenderse Un rato más Quieren buscar Ese pico de poder De minuto De minuto 63 De Brown Por ejemplo Exacto Ahí está Ahí está el punto Del pico de poder Que están esperando Todavía los chicos De Instinct Pero No creo que Renegro Tenga los mismos planes De hecho Vemos a Gambit Soñando bastante bien Entrando Raulio Buscando el robo De Barón Pero todavía está Algo nuevo Logran hacernos Salir del Del Barón Pero ven nada más Los barrilazos En contra de Brown El crítico de 1046 Ahí vemos el destello Por parte de Hype Solamente está haciendo presión Del otro lado de la pared El destello Por persiguiendo a Raulio Un poco más Buena corruptura No había nada detrás Pero ahí está el destello Intentando hacerse algo despacio Y Gambit Quiere atraparlo Lo va a tener que dejar escapar Se comió unas cuantas naranjas Y todo estuvo bien Pero Qué Tragedia de pelea Una completa tragedia griega Podría decir Uno citando Citando al Buenades Y Y bueno Este varón No es cuestionable Va a caer muy rápido Esas balas de plata Cada tercer golpe Hace una buena cantidad de daño Y además Bueno Esto sí les da una ventaja de oro Absurda Tu 4000 No es mucho Y en una etapa de juego Tardillo Menos Sin embargo Finalmente se nota Alguna diferencia Grande en los números Al fin podemos observar Esa diferencia O cuando menos De una manera mucho más segura Para decir Sí Renegades of Hell Se encuentra la ventaja Y Fue tan triste Pobrecito Pobrecito Slaters No creo que esperaran Ese daño Pero Esos mil Ese crítico de a mil Por parte del barril Creo que Nadie pudo Podría haber sobrevivido Y menos con la cantidad de vida Que aún tenía Porque Tenía todo en esa pelea En esa pelea Había No pudo utilizar destello Ni extenuación Ni fisura glacial Se convirtió en una pelea Cuatro contra cinco De manera inmediata De no haber sido Porque el varón Los entretuvo un rato Creo que hubiera Hubiera sido todavía Más brutal La victoria Ahora Ya con ese varón En su poder Y con la Facilidad De empezar a rotar En varias de las líneas Gracias al control De las Oh no Rolio Problemas Capullo Que no conecta Uy la presión Le ganó un poquito Pero aún así Sigue detrás de la Asinato Volando a través de los aires Con esa fuerza imparable En contra de River También entra Y Haizu Y se lleva el Asinato ¿Por qué no? Intentan continuar con esa persecución Después de la segunda torreta Pero Se dan cuenta De que no hace falta La toman Y posiblemente vayan Por una tercera Exactamente Tienes una fuerza imparable Y una mini fuerza imparable Que es justamente El buen combo de Alistar Así es Ahí está de una vez más Intentando entrar De hecho solamente conecta En contra de lo que es Ghost Pero No es todavía suficiente Como para presionarla Aunque hay mucha presión Alrededor ya Ahora Ya que un defeat Se le empieza a pegar Un poco más La fisura gracial Solamente para intentar Ganar algo despacio Y retroceder Pero ve nada más Los críticos golpean Muy bien por parte de Gambit Y aquí viene El intento de defensa Algo pobre Por parte de Candrien Pero Al final de cuentas Pierden una torreta Dos de hecho Y al final También un inhibidor Que lástima Y otra vez No hemos visto Ningún momento En el que el combo Haga una Buenísima presencia Por parte de Por parte de Instinct Porque donde han estado Las ondas de choque Donde han estado Esas iniciaciones Por parte de Echo Y Es decir Los han tenido Los han separado También Renegades of Hell Ha separado también La pelea De Instinct Que ese combo Se pierde Lo mencionabas Tú muy claramente Las ventajas De la realización Que genera Echo La movilidad Y el hecho De poder poner Una onda de choque Incluso Les cortan El camino Con esa descarga De barriles Por parte de Gangpland Con la ruptura Para sobrevivir Pero Raulio De todos modos Está muerto Del otro lado Slater Junto con Cada Nintendo Sobrevivir Pero saben Que es casi imposible Logra hacerlo Con un buen estello A través de la pared Y ahora es Furious Quien está en problemas Y ese fue un Raulio Que pero nos rompió Hacia su propia muerte Así es Ahí está finalmente Una onda de choque Forzando el destello Gracias al capullo Y ahora es Furious Otra vez con problemas En contra de Gambit Ahí están Ambos prendiendo Sus espadas Pero al final de cuentas Gambit Obviamente Con la ventaja En el duelo Ahora por supuesto El quinto dragón Ya finalmente En manos de Renegades of Hell Y parece que este juego Ahora sigue subido Ay gosh No creo que vaya a sobrevivir A esto Que más le queda Defensa Y un poquito más De curación Incluso Pero no El daño de Gambit Es demasiado bien La afición gracia Por parte de Braum Intentando escapar Con su incrementable Mientras que no Le dice Asignato doble Para este Gangplank Y otra torreta más Para los chicos De Renegades of Hell Una torreta más Y no creo que sea una Porque serán dos Y un inhibidor extra Probablemente Ya estén perfilándose Para ganar esta partida No creo que tarde mucho más Aquí viene la convergencia paralela También el rebominador Pero el inhibidor está muerto Y solamente queda uno más Ni siquiera creo que sea necesario Ahí ya vemos también La furia Y riente del dragón No conecta La fuerza imparable Pero a quien le importa Estando tan cerca de la victoria Aquí viene también El testarazo Junto con el pulverizar Cuidado con la descarga De cañones Por parte de Gangplank Cayendo poco a poco En las torretas Furious intenta entrar Pero no hace nada de daño En estos momentos Ya intenta sobrevivir Y lo va a lograr Gracias a también La destinación Pero este juego Es para los chicos De Renegades of Hell Renegades of Hell Que gana la final mensual Mensual ¿De qué estoy hablando? De la final semanal Número 24 De Latinoamérica Sur Damas y caballeros Llevándose el premio Y la gloria a su casa Así es Y bueno Y bueno